para un encuentro. No es el encuentro fisiológico. It's not even that he wanted like that. It just happened. Sucedió de esa manera. Un árbol en forma de mujer estaba protegiendo la esquina. Mientras disperso, one BMW taxi was watching con mucho cuidado la escena. Un peru anónimo, un autógrafo y 4,550 palabras estaban definiendo ese momento. Mientras, las hojas iban dispersándose en una fotografía impregnada de compañeros. I have many friends that photos say. I can share the picture with you on even the wall. Pero al mismo tiempo, mujeres fantásticas, asiáticas, francesas, también alemanas, even Germans, why not? Estaban descubriendo la complicidad del espacio. Los colores no son necesarios. Why you need colors for? Porque los colores están en los vértices y en los vectores. De esa esquina, donde ese perro está tratando de emular a Franklin Muller, who I don't know and might live here in Berlin. Maybe. Volviendo al árbol, ese árbol en forma de W, YLCA, perhaps, muchos árboles definen los vectores del tiempo y del cielo. Mientras sigo pensando en qué hacía ese señor y qué diablos estaba haciendo en esa BMW. Y si te photoshop, no lo creo. No creo que sea de esa manera. Pienso que compartir un perro es like sharing one table with a very good friend and not necessarily with Sidra, Sider. Pero las espumas están dispersas en esa esquina donde veo un BMW, donde también veo una mujer al revés y un perro cantándole a la luna. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.